Nos vamos al caso del obispo Onésimo Cepeda. La Procuraduría Capitalina va a resolver en dos semanas si reabre este caso de fraude. Hay que recordar que está acusado de esto el obispo. La dependencia está estudiando el amparo que otorgó un juez a la parte acusadora, el cual establece la existencia de elementos para un posible juicio. Y bueno, de reabrirse esta averiguación se deberá atraer nueva evidencia y en su caso solicitar una orden de aprehensión en contra del obispo y también del empresario Jaime Matute Cepeda y su supuesto cómplice. Ambos son acusados de apoderarse de una colección de 42 pinturas. Esto con un pagaré presuntamente falso. Bueno, sobre el asunto opinó el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente. También lo hicieron diputados del PAN, del PT, del PRD. Todos coinciden en que no debe haber espacios para la impunidad. Aquí no importa si son religiosos, si son diputados, diputadas, gobernadores, gobernadoras. Creo que eso es lo que le ha fallado a este país, que debe de transparentar y que debe de dar sanciones ejemplares. Con el nivel de impunidad que hay, lo veo difícil, lo veo difícil que un tipo como Nézimo Cepeda vaya a la cárcel, pero nunca estaría mal que se sentara un presidente de esa naturaleza, sería buenísimo, ¿no? En este caso no hay un solo mexicano que pueda estar por encima de la ley, no debe haber ni un solo mexicano por encima de la ley. ¿Cuál sería la razón? Para que en el caso de un obispo valiera más el fuero eclesiástico que otro tipo de fuero constitucional. El Estado de Derecho es importante en todo caso. En donde también hubo reacciones fue en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ahí algunos diputados han señalado que el caso debe comprobarse con la presunta responsabilidad del obispo de Catepec. Y si es así, este debe ir a prisión. Pues si el señor es culpable, pues tendrá que pagar ante la autoridad competente, pues la denuncia que tiene en su contra, porque a lo que es es no se le había hecho bien la denuncia, o se había, la Procuraduría no quería hacer nada en contra del señor. Y ahora que ya un juez le dice a la autoridad que tiene que llevarlo a cuentas, no porque sea sacerdote, estará en la impunidad. Hace algunos días ha sido la protección de abusadores de niños y de niñas, de tal manera que es francamente muy lamentable. Y pues en este caso, de ser cierta estas acusaciones, pues que se aplique todo el peso de la ley. No vaya a ser que ahora quieran decirnos que el castigo lo va a tener allá arriba. No, quien tiene la uña larga se le tiene que aplicar la ley. Bueno, yo creo que en este caso, como en cualquier otro, pues se deben de aclarar las cosas. Se tiene que hacer una investigación a fondo, imparcial. Y finalmente, a partir de esa investigación, pues la autoridad competente tendrá que deslindar responsabilidades.